¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para una reacción más a Dimash Kudaiver. ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? Se me puso la piel chinita, miren Con qué dulzura la cantora es en traducción Algo que he descubierto con este pasar del tiempo y conociendo a Dimash día a día, todos los días, presentando reacciones a él Es que tiene muchas tablas para lo que es el teatro musical Yo creo que ha de haber hecho bastantes obras o varias obras Porque tiene mucho carisma, tiene las poses, las actitudes Cuando termina de cantar y hace la power pose y abre la boca, es muy expresivo Y todo eso se aprende en el teatro musical No sé, ustedes que saben más de él que yo, déjenme aquí abajo si ha hecho algunas obras O cuántas obras ha hecho en total, porque veo que tiene muchas, muchas tablas para el teatro musical Y ahorita lo está demostrando, ese dominio del escenario, esa confianza que tiene Ese dejar lucir a sus compañeros, en este caso a los bailarines y a los menores, a los niños Es de otro nivel, tiene mucha, mucha experiencia en eso Esta es una gran, gran canción, es un clásico Algo que me gustó bastante fue Que cuando empezó, le empezó muy dulce, muy sutil, muy tranquila, muy relajada Y luego cuando empezó a cantar, los vellitos fueron para arriba Pasó, siguió cantando Y como que mi cuerpo se acostumbró a escucharlo así, con ese tono dulce En esa melodía tranquila Y de repente me impuesta la voz, se va a posición operística Y suelta el belting Y se escuchó espectacular Ese apoyo, ese control, ese vibrato Esa oscuridad en su voz, del registro del belcanto Se oyó muy bien ese contraste Se volvieron a erizar los vellitos Es espectacular lo que está haciendo Y aparte que es una gran, gran canción Y aparte que es una gran canción ¡Guau! ¡Guau! Hizo el efecto con el micrófono que siempre hace que le gusta hacer Y se lo pone y lo aleja, lo pone y lo aleja ¡Mmm! ¡Uf! Toda la modula en medio belting ¡Oh! ¡Dios santo! ¡Guau! Como siempre en todo lo que mete la mano Dimash Un arreglo musical Excelente Formidable De otro mundo, de otro planeta Yo creo que este arreglo musical lo hicieron en su nave nodriza Porque es de otro Completamente de otra galaxia Es Tomaron un clásico Lo hicieron arreglos Lo hicieron rítmico Con una base tecno Aparte Dimash haciendo unos reducimientos vocales increíbles Yéndose al registro del belcanto con voz oscura Inmediatamente Medio segundo después Se va un belting con voz mixta bastante brillante Y después se empieza a hacer sus efectos con el micrófono Es De otro nivel De otro nivel Díganme quién más hay que haga esto a este nivel Nadie ¡Uf! Diablo señorito Ahora sí que se lució bastante Muy bien Muy buena adaptación Muy buena adaptación de este clásico de Memory Me gustó bastante La última mitad de la canción bastante diferente Unos arreglos increíbles Y pues bueno Si a ustedes también les gustó Regálenme un like Suscríbanse si no están suscritos Activen la campanita Para que Youtube les avise Cada que subimos nuevo video Recuerden Estamos subiendo video reacciones Además todos los días De lunes a viernes También si quieren apoyar De una forma más directa al canal Tenemos dos opciones Para que si gustan Apoyarnos y donar algo Tenemos el botón de super gracias Que es el corazoncito Que les aparece en algunos videos De aquí de Youtube No en todos Lamentablemente No sé por qué Pero les aparecen algunos Tiene un signo de pesos Y dice gracias Con un corazón O si no Tenemos aquí abajo En la caja de descripción del video El enlace directo Para el Paypal del canal Si quieren Nada más le dan click Los lleva hasta el Paypal del canal Y ahí pueden hacer su donativo también Muchísimas gracias de antemano Para cualquiera de las dos donaciones Y no me queda más que decirte que Yo soy el ático Te quiero mucho Te veo el día lunes En el ciberespacio Bye